a vivir una vida que es fiel reproducción de lo que 700 años antes habían dicho que sería él. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo, va a nacer en una aldea un pueblito chiquitico que ni aparece en el mapa que se llama Belén, y efectivamente nació en Belén. Él va a morir de esta y esta manera, y así murió. Entonces, él hace milagros asombrosos de resucitar muertos, de curar a leprosos, y lleva una vida espectacular con un gran conocimiento de la Torah, que es la ley de los judíos. Y dice que va a morir y que debe resucitar. Y murió y resucitó. Entonces Napoleón Bonaparte se murió y se murió. Buda murió y Isaías, su cuerpo se pudrió. Pero en el caso de Jesucristo, se murió y resucitó. Y cuando tú vas a Israel y visitas la tumba, preguntas, ¿y dónde están los restos? No, él se levantó y resucitó. ¿Y dónde está él? Está a la diestra del Padre, está en el cielo. ¿Y qué pasó con él? Él dijo que va a volver. Pero que le anuncian a la gente que él es un salvador, y que él tenía que morir, porque debía morir como un cordero para quitar el pecado de la humanidad. Y le está diciendo a la gente, vayan y le cuentan esto al mundo entero. Y agarró un puñado de doce hombres, pescadores, y les dijo, cuéntenle esto a toda la humanidad. Y el imperio más temible que ha tenido la humanidad ha sido el imperio romano, un imperio que duró mil años. Y doce pescadores judíos comienzan a contarle a toda la gente, primero en Oriente, lo que fue pure Jerusalén, Judea, Samaria, y luego se riega por todo el imperio helenístico, lo que era el imperio romano, griego, y luego el imperio romano. El evangelio llega a Europa en el siglo I, a Roma. Y comienzan a contarle a toda la gente que ese hombre a quien Herodes mató como delincuente, perdón, Pilatos, porque no fue Herodes sino Pilatos el que lo mandó a matar finalmente, que ese hombre que murió como criminal es Dios, y que resucitó, y que está en el cielo, y que si alguien puede creer algo que suena tan loco, tiene la salvación asegurada. Entonces el cristianismo se regó como pólvora. Pensaban los romanos que debido a ese crecimiento que estaba teniendo, iba a ser un atentado contra el propio César, porque el imperio romano obligaba a la gente a quemarle incienso a César. Y entonces la gente le rendía tributo a César. Y decían, en griego decían estas palabras, César es el Curius. ¿Qué significa César es el Curius? El César es mi Señor. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por el César. Pero cuando traían a un cristiano, le decían, diga que César es el Curius. Y el cristiano decía, no, Jesús es el Curius. Lo vamos a matar, tiene tres oportunidades. Va la primera, diga que César es el Curius. No, Jesucristo es el Curius. Van dos, viene la tercera, diga que César es el Curius. No, Jesucristo es el Curius. Por favor, mátenlo. Y lo mataban. Entonces se desata una persecución dentro del imperio romano para todo el que no confesara que César era Curius. De ahí que esa frase se hizo tan famosa. Jesucristo es el Señor. Hoy en día, tú ves eso en las iglesias, en las portadas, en los afiches, y no tiene la connotación de esa época. Claro, porque uno dice, Señor, es el Señor Pérez, el Señor Rodríguez, el Señor Jiménez. Pero en esa época, decir eso era firmar sentencia de muerte. Entonces vino una persecución a raíz, con el emperador Calígula, y de ahí en adelante todos los emperadores persiguieron a los cristianos durante dos siglos. Hasta que finalmente en el año 313, después de Cristo, vino un emperador llamado Constantino. Y este Constantino estaba peleándose con otro general romano, ¿quién iba a ser el César? Él tiene un sueño en el que ve una cruz en el cielo y una voz que le dice, por esta señal vencerás. Entonces él mandó a hacer una cruz, venció al otro general, quedó como César, y en gratitud ordenó que no persiguieran más a los cristianos. Para mucha gente eso fue bueno, porque ya no los iban a matar. Pero para otros fue lo peor que le pudo pasar al cristianismo. Porque un cristiano demostraba realmente que era cristiano, porque estaba dispuesto a dar su vida. O sea, no cualquiera decía que era cristiano, porque decías que eras cristiano respaldándolo con tu vida. Pero a partir de ese momento el cristianismo digamos que se aburguesó, porque el imperio romano comenzó a subsidiar el cristianismo. Le devolvieron las propiedades que les habían confiscado, suprimieron el paganismo, y todos los templos que le quitaban a los dioses paganos, se lo daban a la iglesia. Y comenzaron a nombrar impuestos estratégicos a los cristianos. Entonces había gente que no abrazaba el cristianismo por una convicción, por fe, sino por negocio. Se volvió política. Entonces te nombraban obispo, te nombraban párroco, te nombraban una autoridad eclesiástica a partir del 313. El Estado te pagaba a ti si eras clérigo. Entonces se volvió una casta sacerdotal. Ser cristiano era vivir bien, no prestaba servicio militar, estabas exonerado de impuestos, te pagaban y te daban muchas prebendas. Entonces el cristianismo comenzó a dañarse. Y para que se volviera más popular, le mezclaron religiones distintas al cristianismo. Por ejemplo, en Roma era muy, muy, tenía muchos adeptos el mitraísmo, que era una religión de origen babilónico donde adoraban al dios mitras. Entonces le hacían una fiesta al dios mitras el 25 de diciembre. Entonces dijeron, ya no más mitraísmo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Jesús es un sol de justicia. Como Jesús realmente nació por allá por el mes de octubre, decían, ahora vamos a decir que Jesús nació el 25 de diciembre. Y comenzaron a celebrar la natividad, que hoy en día en español se dice Navidad. Y a partir de ese momento, ya no era 6 de enero, como fue en una época, sino 25 de diciembre. Y empiezan a celebrar el 25 de diciembre. Y comienzan a mezclarle otras cosas a la religión cristiana, que se volvió toda una religión. Ya la gente iba a los templos. Y el obispo que estaba en Roma hace una alianza con el César. Y el César entonces le adjudica su título. El César se llamaba el sumo pontífice. Y el César le dice al obispo que está en Roma, ya el César no va a ser sumo pontífice, yo te doy mi título. Entonces le excedió el título al obispo de la iglesia cristiana que está en Roma. Y entonces se queda como el sumo pontífice. Y le dice, ahora todos los demás obispos que están en otras ciudades se van a someter a ti porque tú vas a ser el papá de todos. Y ahí es donde surge el papado. Pero resulta que el obispo que está en la capital romana de Constantinopla, que hoy es Turquía, le dice al obispo que está en Roma, oye loco, pero ¿qué estás haciendo? ¿Vos sabes que eso no es así? Mira en la Biblia, no existía entre los apóstoles uno que mandara más que el otro. ¿Cómo me vas a decir que todos obedecían a Pedro si eso no es verdad? Si hasta el mismo Pablo un día tuvo que regañar al mismo apóstol Pedro. Entonces ¿de dónde sacase esa idea? Dijo, mira, si vos no te sometes a mí, yo te voy a excomulgar. Entonces el obispo en Roma excomulgó al obispo que estaba en Constantinopla. Y el de Constantinopla dijo, ah bueno, así es la mano, yo ahora te voy a excomulgar a vos. Y lo excomulgó también.